Pedro Calzadilla, presidente del Centro de Estudios, Simón Bolívar. Pedro, hay que hacer un programa de entrevistas como el que hiciste la otra vez en relación al 28 de enero, a la liberación de Maracaibo. Están pidiendo la novena estrella. Vi ayer al gobernador del Zulia, señor presidente, Jorge Rodríguez, pedir con motivo del 28 de enero, los 200 años de la liberación de Maracaibo, pedir la novena estrella para Maracaibo, la estrella de Urdaneta. Me gusta la idea, me gusta la idea. Dejo la idea abierta para que la Asamblea Nacional la estudie, la debata y tengamos una recomendación, una decisión. Me gustó la idea como el gobernador Omar Prieta le da fuerza al espíritu independentista, rebelde, revolucionario, representado por el más leal de todos los leales, Rafael Urdaneta. Vale la pena, ¿verdad? Estudiar el tema. Me gusta, en nombre de Maracaibo y del Zulia, poner la novena estrella a la bandera tricolor, que es el estandarte de la libertad de Venezuela y de América del Sur.